La semana pasada se dio inicio al concurso más antiguo de pintura en Chile, Valdivia y su río. Esta semana comenzaron las inscripciones en su versión adulto. A las 10 horas del lunes se iniciaron las inscripciones para una nueva versión del concurso internacional de pintura Valdivia y su río en la Casa Prochel 1, en la Isla Teja. Así, con esta actividad se da el vamos al concurso pictórico más importante del sur de Chile y que tal como en ocasiones anteriores cuenta con artistas de renombre entre sus competidores. Cada año hay cosas nuevas, cosas innovadoras, hay cosas que te sorprenden, otras no tanto, pero siempre yo creo que hay una búsqueda con tantas y eso es importante. Vengo exactamente desde el año 90, o sea te hablo de 21 años que vengo todos los veranos, todo en enero vengo a Valdivia y sus ríos. Para mí es como una tradición, es algo parte de mí, dejo de ser mamá, dejo de ser hija, dejo de ser todo. Aquí soy solamente artista en Valdivia y sus ríos. Espero que el tiempo nos acompañe, para estar afuera, digamos, que queremos trabajar afuera. Eso es lo que más nos interesa, por el asunto de tomar apuntes y todo eso. Ya son 29 años de este certamen que aglutina una variedad de artistas de dentro y fuera del país en tres categorías distintas y con una semana de competencia in situ. Sobre las proyecciones del concurso en esta versión, el director Erwin Vidal dijo estar confiado y tremendamente agradecido. Bueno, la expectativa, yo creo que el concurso después de 29 años está consolidado, está reconocido no solo en el país, sino que también en el extranjero y creo que vamos a tener una buena participación de pintores como todos los años, alrededor de entre 90 y 100 pintores en Valdivia. Lo que no es menor, porque es uno de los pocos concursos que está quedando en este momento en el país. Las obras participantes de las categorías in situ tienen hasta las 16 horas del viernes 21 para entregar sus trabajos terminados en la Carpa de la Ciencia, en la esquina de Yungay, con libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!